La verdad que muy contentos una vez más en la Expo Villa. Este año lo pensamos en función de los 45 años de la escuela y por un lado queríamos contar, por ejemplo, cómo era un aula vieja, por eso trajimos bancos, cómo eran las herramientas que se usaban en el campo. Entonces van a encontrar muchos de esos arados que eran manuales y no automatizados como ahora. Y como siempre tenemos la oportunidad de ofrecer los productos que los chicos elaboran en la escuela. En el día de ayer invitamos a todo el ciclo básico y a las familias. Entonces ellos terminaron de ayudarnos a armar el stand, por eso el ingreso está elaborado por alumnos y por padres. Y bueno, en esto de contar un poco lo que se hace en la escuela, dijimos, bueno, contemos la cabalgata. Por eso trajimos un animal para que nos representen, los chicos pueden subir y sacarse fotos. Y bueno, en el plano, en un mapa que hemos elaborado para tal fin, pueden visualizar las 24 cabalgatas que hemos hecho el año que viene. Cumplimos 25 años de cabalgata. Así que, felices. Bueno, una logística importante para llegar a mostrar este stand en el cual hoy están mostrando cada una de las actividades y que la gente vemos que está adquiriendo esos productos, que eso es muy bueno también. La verdad que sí, la gente colabora. Villa en eso es muy amiga de la escuela. Y bueno, en esta oportunidad, las chicas que nos acompañan, creo que es ese el punto. Por eso vienen a comprar, porque las chicas que nos ayudan, las alumnas que tenemos, la verdad que estamos... Eso nos pone felices que ellos quieren venir a estar con nosotros, a pasarla bien y a mostrar lo que ellos hacen, porque en realidad es el trabajo de ellos. Bueno, por ahí, a esta época, a esta altura del año, se suele hacer lo que es la Expo dentro de la institución. ¿Y qué exposición de puertas abiertas que están haciendo en el día de hoy? Claro, esta sería la previa de la Expo. La antesala. Claro. Y después, en octubre, fines de octubre, va a estar la Expo IVAD. Y bueno, ahí sí, todo el colegio trabajando a full. Bueno, más allá de los productos que están ofreciendo, de las cosas que han traído para venir a ver, la gente viene, les consulta, chicos, ¿cómo hacen esto? Sabiendo de que, bueno, tienen por ahí el tema de la venta de la miel, el tema de los plantines, dulce de leche. Exactamente. La gente viene, pregunta, los chicos les van contando para qué sirve tal cosa o cómo se usa, por ejemplo, lo que es para extracción de miel. Y, ah, me olvidaba de un detalle. Las chicas de artística también están colaborando. Hoy y mañana van a tener la sección de arte a las 4 de la tarde. Entonces, ahora están haciendo juguetes con cosas recicladas. Y bueno, vienen los chicos, los papás descansan un ratito y se llevan un regalo para ellos. Bueno, viendo el despliegue de lo que es el personal docente, los alumnos, ¿qué sentido de pertenencia que tienen para con la institución? Es que sí, ellos y la familia. Yo rescato eso ayer, verlas a las abuelas, a las tías, porque el que no podía venir la mamá trajo a la tía, a la abuela, a la vecina. Ver que disfrutaban haciendo esos aros, la verdad que fue hermoso verlos. Habíamos preparado una sección de juego, una sección de fritos y la verdad que inauguramos nuestra expo a nuestra manera. Y bueno, la idea es que uno se sienta parte de la escuela. Si somos familia, bueno, hay de todo y cada uno puede lucirse en aquello que considera que es bueno. A la hora de armar cada uno de los proyectos, porque este en su momento fue un proyecto y que hoy es una realidad. Se van, digamos, proponiendo algunos objetivos en esta segunda jornada. ¿Cómo vienen esos objetivos con respecto a ser parte de esta Expo 59? Yo creo que han superado las expectativas, así que estamos felices por eso. Bueno, agradecimientos. A todos los docentes y a los no docentes, porque hay personal que trabaja en la escuela. A los chicos, a las familias, a Don Ré, que es el que nos ha prestado algunos de estos elementos que estamos exponiendo hoy. Y bueno, a Villa, agradecerle por la visita que ha venido a hacer en esta parte que nos ha tocado del stand.